60 kilogramos, esquina roja, Luis Caprera, de Venezuela, esquina azul, José Paredes, de Colombia, árbitro de este combate, el señor David Chaplin, Estados Unidos, Argentina, Perú, tercero, Puerto Rico, cuarto, República Dominicana, quinto, Ecuador, España, Brasil,nsinnig,уй,уй,уй,уй,уй,уй,уй,уй,уй,уй,уй,уй,уй,уй,уй,уй,уй,уй. Este es el mundo que no sabe por qué es el que yo condeno, y que en el mundo que no sabe por qué es el que yo condeno, Gracias. 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 ¡Final del segundo round! ¡Final del segundo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!